Ay, mamá, no te preocupes. Fátima es en el consultorio con Diego. Seguro que en cualquier momento vienen a verte. Hola. Hola. Hija, por fin llegas. Vine con Gonzalo. ¿Puede pasar? Por supuesto que sí. Gracias. Permiso. ¿Cómo está Alma? ¿Cómo se siente hoy? Muy bien. ¿Y ustedes? Ya veo que ahora van y vienen a todos lados juntitos. Y eso me alegra mucho. Bueno, la verdad es que vine solo un momento a saludarlas. ¿Pero cómo? Ya se va, así tan pronto. Sin darme buenas noticias. Buenas noticias, mamá. ¿De qué estás hablando? Ay, no me digan que no han hablado todavía con el padre Suavino para la boda por la iglesia. Mamá, por favor. En este momento nosotros no estamos como para eso. Lo más importante en este momento es que tú te recuperes, que salgas de la clínica. ¿Qué es lo que pasa? Por Dios, Gonzalo, no me mientas. Dígame la verdad. ¿Es usted quien se opone a la boda? No, yo... No. La verdad es que ahora no tengo mucho tiempo, Alma. Tengo que regresar enseguida a la empresa. Vamos a hablar en otro momento, ¿sí? Que esté bien. Permiso. Gonzalo, espera. Soledad, ¿qué está pasando? ¿De qué? ¿Qué pasa, hija? ¿Estás peleada con tu marido? No. No, no, no. Por supuesto que no. Te lo juro. Gonzalo y yo no hemos peleado. No. No.